La ying, pero ahora es lesión, recluta, frost, bandit y recluta aquí, dos reclutas, un lesión, un frost y un bandit. Una bomba, planifiquen sus defensas. Un atacante encontró una bomba, protéjanla. Faltan 10 segundos. Ya casi llegué a la versión. Es que se me separaron. Se localizaron una bomba. A ver, ya están juntando esto. Les bastó con el C4. Lo estoy llevando conmigo. Lo estoy llevando, mirando, bailando marca y marca las cosas. Mira, mira, le ando marcando el lugar que quiero ir. Mujer. 31 minutos. ¿Cuántos mataste? Como tres o cuatro gustos conmigo. Como tres o cuatro gustos conmigo. Tres o cuatro gustos conmigo.